Mientras el tiempo diga todavía, la palabra un desastre ya no sirve, sólo sirven las trampas y los fuegos. Los supremos de Oriente y Occidente quedan fuera del cielo y de la tierra. La muerte iconoclasta y misteriosa ha inaugurado su galimatías. En treinta días se rasgó el futuro, se ven las chispas últimas del sol en la ciudad que entierra a sus mejores, en el sueño que plagia a los martirios, en los niños que nacen casi muertos, en la caducidad de las quimeras. Todas las esperanzas se interrumpen, los pájaros se olvidan de sus pájaras. Ya no vale jugar al escondite ni averiguar el precio del espanto. Todos nos contemplamos aturdidos como payasos, ángeles. Olelos, hay una sombra hecha de humillaciones. A partir de una ausencia, más ausencias. ¿A quién le importa el hueco del olvido? En un paisaje que será ceniza, estamos solos, en mitad del alma, con hogueras como única promesa. Y nada pasará o pasará todo, así es la lotería del milenio. Hay miedos en los cuatro cardinales, la tristeza se ha vuelto irrespirable, la alegría es tan solo un efemérides. Lloran los projimíos, pero en vano. No saben los profetas qué anunciarnos, su faltriquera se vació de augurios. Dicen que el mundo seguirá, qué suerte. Pero todos sabemos que ese agüero está perdido de tan frágil. Miente, como mintieron todos los profetas. El amor es apenas un mendigo y la limosna es bélica, un venablo. La primavera es casi una reliquia y el invierno la grava con sabida. Todos tenemos algo que perder y no lo salvaremos sin el vino. No me propongo aullar como los lobos. Que vengan los de siempre, unos u otros, ya nos encontrarán dentro del humo. Y aunque sea una pobre libertad, dentro del humo permaneceremos mientras el tiempo diga todavía.